Oh, gran máster, por fin, por fin lo encuentro. Llevo ocho años tratando de buscarlo para que me comparta su sabiduría. Oh, gran máster. Y dime, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? Maestro, ¿usted es mujer? Eso espero, si no me he metido al baño equivocado. Los últimos años. Oye, ya veo, maestra. Dime máster, dime máster. Le digo máster, le digo máster. ¿Por qué tiene esa lámpara ahí, máster? Es que soy la iluminada. Claro, cuánta sabiduría. Máster, tengo que decirle que tantos años de juntarme con el perico Padilla y con Pepe Zavala me han alejado de la prosperidad verdadera. Dime, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. ¿Con quién andas? ¿Quién eres? Ah, ¿qué son? No, gran máster. Chasmetiches. Necesito su ayuda. Claro que sí, hermano. Nada más dame tu turno. ¿Cuál turno? El turno del ticket de la maquinita del pie de la montaña. ¿Al pie del...? ¿Hasta allá abajo? Sí, señor. Sin tu turno no te puedo ayudar. Es mucha mi sabiduría. Sí, máster, pero tardé como nueve meses en escalar hasta acá. Compadézcame. ¿Tú sabes cuál es el único pez que hace? No, no sé. Es el pescado frito. O sea, que sin boleto no me va a atender o qué. Tienes que bajar por el boletito. De volada. Cuidado con la piedra que está resbalosa. Ya hay otro, güey. Diosito santo. Varios años después. ¡Máser! No me interrumpas. Ya estoy de vuelta, ya. Traigo el turno. Aquí está mi turno. Muy bien. ¿Y los huevos? Los traigo aquí. Ya me andaba cayendo otra vez. Me refiero a los huevos de águila... Águila cantante. Águila... Águila cantante. Águila macho. ¿Águila macho? ¿Usted dijo que no más el boleto? Nunca me dijo de unos huevos de águila. No viste el letrero ahí clarito, dice, hombre. ¿El letrero que estaba hasta allá abajo? Estaba en tibetano. No, no lo entendí a mi madre. Yo no tengo la culpa de tu analfabetismo tibetano. Usted es un... ¡Ah! ¡Ah! Meses después. Tiene su lado oscuro. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y aquí están... Aquí están los huevos, máster. Muy bonitos tus huevos. ¡Ay, me costó un huevo! Nadie dijo que sería fácil, ¿verdad? No, me costó un huevo porque se me cayó y tuve que regresar y tardé otro año en subir. Pero bueno... Lo logré. No es irreal. Pero bueno... ¡No! ¡Un pastelito! Un pastelito. Lo habitual, lo habitual. Perdón. Perdón por comerme su pastelito, pero tenía como dos años sin comer. No te preocupes. Eh, realmente todo lo que comiste es orgánico. Pero ya sabes que aquí los alpinistas cabrón por todos lados y era un mojón. ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me preguntó? Máster. Yo aquí estoy para ayudarte. Pues es lo que estoy esperando desde hace ocho años. ¿Qué es lo que tengo que hacer, máster? ¡Ilumíneme, máster! ¿Ya me puede dar su sabiduría? Claro que sí, hermano. Siéntate. Relájate. ¡Ay! Sin miedo, sin miedo. Inhala. Exhala. Inhala. Por la boca, no por el chacra. Se me liberó, se me aflojó el chacra. Hermano, respira hondo, por Dios. Perdón. ¿Qué es esto? Perdón. Ya estoy más bien. Medite, chamaco, si no lo voy a tirar por la misma piedra. Máster, yo lo único que he venido es a que me diga niña del aro. Digo, máster, máster, perdón. Yo nomás he venido a que... Hableza, sí, cabrón. Con respeto. Solo quiero que me diga dónde está la felicidad. ¿De dónde? Tú bien sabes dónde está. La felicidad está... ¿Dentro de mí? Ay, no, mami. Es The Tonight Show. Está aquí. Está. The Tonight Show con Alejandra Guzmán, señoras y señores. Es la reina de corazones. ¡A la carta humana está con nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!